Muchísimas gracias y muy buenas noches, los saludo con mucho gusto a todos ustedes los que nos acompañan desde Casita. Vámonos rápidamente a la información climatológica. En este momento en Ciudad Juárez, una temperatura bastante agradable de 30 grados centígrados y la velocidad del viento de momento se mantiene moderada en 28 kilómetros por hora y bueno, en general así se mantuvieron las condiciones todo el día de hoy, velocidades moderadas entre 30 y 50 kilómetros por hora, de moderadas a fuertes y bueno, esas condiciones estarán continuando principalmente para el día de mañana y este próximo viernes, en unos momentos más le platico los detalles. Por lo pronto, la temperatura máxima fue de 35 grados centígrados durante la tarde, aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde, mientras que la temperatura mínima que se registró este día fue a una temperatura de 20 grados centígrados, temperaturas bastante cálidas las que se presentaron el día de hoy desde la mañana y bueno, estas condiciones continúan para esta noche aproximadamente a las 11 de la noche. Se espera que estaremos llegando a una temperatura de 28 grados centígrados y la velocidad del viento se estará manteniendo en 24 kilómetros por hora. Para el día de mañana a las 6 de la mañana, si usted sale muy tempranito de casa, bueno, la temperatura será muy agradable, se estará manteniendo en 22 grados centígrados y la velocidad del viento moderada en 21 kilómetros por hora, aproximadamente a las 9 de la mañana del día de la mañana, tendremos una temperatura también bastante agradable de 24 grados centígrados, una temperatura cálida y bueno, irán en aumento para el día de mañana, la velocidad del viento va más fuerte conforme avanza la mañana del día de mañana, nuevamente les reitero, la velocidad del viento se estará manteniendo moderada en 27 kilómetros por hora. Para el día de mañana regresan los vientos fuertes a Ciudad Juárez, así que hay que tomar nuestras precauciones, velocidades de viento manteniéndose entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales que podrán superar incluso los 85 kilómetros por hora, vientos muy muy fuertes los que se mantienen para el día de mañana, temperatura agradable de 32 grados centígrados, será la temperatura máxima que se registre, mientras que la mínima será de 14 grados centígrados. Este próximo viernes continuamos con la velocidad del viento muy fuerte, manteniéndose mayormente entre 40 y 55 kilómetros por hora, pero también habrán ráfagas ocasionales que superarán los 85 kilómetros por hora, y bueno, para este próximo viernes se pronostica un marcado descenso en la temperatura, hay que tomar nuestras precauciones en cuanto a la velocidad del viento y también en cuanto a la temperatura, serán 18 grados centígrados únicamente la temperatura máxima que se registre, mientras que la mínima estará descendiendo a los 7 grados centígrados, nuevamente con presencia de temperaturas de un solo dígito aquí en la frontera, así que hay que abrigarnos muy bien, principalmente si sale por la mañana o por la noche, si ya había guardado sus chamarras, pues hay que sacarlas de nuevo, es muy importante evitar los cambios bruscos de temperatura, y bueno, esas temperaturas se mantienen para este próximo sábado, 20 grados centígrados será la máxima, y la mínima nuevamente desciende a los 8 grados centígrados, afortunadamente ya la velocidad del viento va en descenso y se mantiene con velocidades muy ligeras, pero este próximo sábado alcanzará únicamente entre 10 y 15 kilómetros por hora, el cielo para los próximos 3 días continuará totalmente despejado, y bueno, es momento de ver las condiciones climatológicas de nuestra ciudad vecina, El Paso, Texas, muy similares a las de Ciudad Juárez, en este momento una temperatura agradable de 86 grados Fahrenheit, y la velocidad del viento se mantiene moderada en 17 millas por hora, así se mantuvo todo el día de hoy, alcanzando velocidad máxima de 30 millas por hora. En cuanto a la máxima temperatura que se registró este día fue una temperatura de 92 grados Fahrenheit, mientras que la mínima estuvo descendiendo a los 65 grados, una temperatura muy agradable durante la mañana también, estas condiciones pues continúan para el día de mañana, temperaturas agradables, 88 grados Fahrenheit será la máxima, 58 grados la mínima y la velocidad del viento alcanzará las 40 millas por hora para este próximo jueves y viernes, con ráfagas ocasionales que superarán las 60, 65 millas por hora, definitivamente vientos muy fuertes los que nos esperan para este próximo jueves y viernes aquí en la frontera, tanto en Ciudad Juárez como en El Paso, Texas, así que hay que tomar nuestras debidas precauciones, y bueno, este viernes también un importante descenso a la temperatura para El Paso, Texas, 64 grados Fahrenheit será la máxima, mientras que la mínima estará descendiendo a 44 grados, y este próximo sábado se mantienen temperaturas frescas durante la mañana y durante la noche, 67 grados máxima, 45 grados Fahrenheit será la temperatura mínima que se registre para este próximo sábado, afortunadamente ya la velocidad del viento va en descenso y únicamente estará alcanzando las 10 millas por hora, así que en general vientos fuertes para este próximo jueves y viernes, hay que asegurar puertas y ventanas si tenemos objetos fuera de nuestra casa que puedan ser movidos, debido a los fuertes vientos pues hay que asegurarlos para evitar accidentes, y bueno, el importante descenso a la temperatura para este próximo viernes para que se mantenga muy alerta, hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención, antes de despedirme déjeme recordarle, los indispensables de la alacena, un rico café por la mañana, o las botanas y bebidas que no pueden faltar en cualquier reunión con los amigos están en Del Río, conviértete en el preferido de todos y en el alma de la fiesta, antes de ir a Del Río recuerda preguntar, voy a Del Río, ¿qué te traigo? Muchísimas gracias por su atención, mi nombre es Tania Estrada, no se mueve de donde está, continúe muy bien informada.